Padre Pío Yo necesito de ti, de tu amor y de tu intercesión Me presento delante de ti como soy, de rodillas delante de ti Solo tú puedes saber por qué, lleva adentro un secreto dolor La ansiedad en mi corazón que me pesa y me cuesta vivir Ayúdame Padre Pío, no puedo orar yo solo Hazme remontar el vuelo, dona la paz a mi alma Oh Padre de la esperanza, ilumina el camino La noche está aquí conmigo Padre necesito de ti Cuando tiembla la fe del que pena En el medio de las grandes pruebas Cuando tú no creas en nadie Y un diablo te nuble la mente Cuando pienses que la luz se apaga Y la arena revuelta del viento Los ojos te cierren, no ves Grande Pío ilumina tú Ayúdame Padre Pío, no puedo orar yo solo Hazme remontar el vuelo, dona la paz a mi alma Oh Padre de la esperanza, ilumina el camino La noche está aquí conmigo Padre necesito de ti En la misa te inclinaste tú En el don de la Eucaristía Confesando abriste la vía Has tocado nuestros corazones Has llevado las llagas de Cristo Con su cruz y el sudario Y ascendiste sobre su calvario Para redimir la humanidad Ayúdame Padre Pío, no puedo orar yo solo Hazme remontar el vuelo, dona la paz a mi alma Oh Padre de la esperanza Oh Padre de la esperanza Ilumina el camino La noche está aquí conmigo Padre necesito de ti Ah María agenda O Amén Salto expediente Ah Gracias por ver el video.